Perdón, me provocaba de la invidilación. Ya, mira. Pero dale más alto. Tendré mucho que no me quedaban estos payasos. Los payasasos. ¿Y por qué no dice, ah? No sé. ¿Tienes WhatsApp que cae pareja? No. Es que en un momento yo dije no. No sé. ¿Lista? ¿Lista? Las cejas están iguales. Hasta ahí está bien. Venga, venga. Sigo resentida. Sigo resentida. Sigo resentida. ¿Qué le digo? Ay, tú tienes cualquier cosa. A ver, dime tú. Aló, aló. No. No entiendo. Lo que pasa es que se encuentra en Nueva York. Estaba en Ecuador, pero en Nueva York. No sé, no sé cuándo. Ok, gracias, gracias. Me voy a hacer sufrir un poco más. ¿Por qué es eso? Yo no sé. Lo que a mí no me interesa es... ¿Dónde está la chubamba? Te dije. Te dije que las dos solas lo hicieron mejor. A ver. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Ella es puntual, no sé qué le ha pasado. No. ¿Los dos solas? ¿Los dos solas? ¿Los dos solas? ¿Los dos solas? ¡No se responían así? ¡Los dos solos! ¡Tú se responían así! ¡Los dos solos! No pones a chorar a nosotros. ¡No! Ese no sale, ¿sabes? En ese magnánimo evento que voy a estudiar. Y yo no se mueve así, estás mordada. Bueno, chicas, pero ya... Estamos listas. Preparadas. Perfecto, entonces, por favor... Mírale las cejas. Vamos a romper todas las reglas, ¿ok? Y esos pelos, sepa, es un pelo desplazado aquí, ¿no? Y han puesto un guapo que está hasta todo es posible. ¡Me levantaba! ¡Qué horrible! ¿Te das cuenta? ¡Yo tenía gotas! Y camina el... ¡Es un callo! ¡Qué horrible! A ver... ¡Mira tú! ¡Mira yo! ¡Mira! ¡Un pasecito! ¡Un pasecito! Apenas los veas están locos. Bueno, ya sabemos que ella tiene dos pies. Dos pies izquierdos. Dos pies izquierdos. ¡Mira! ¡Para ese tiburón! ¡Sí! Espérate, me lo veo en el pudín. No sé. Bueno, y nunca se c****** con ese baile. Tan mal no lo hago. No. Bueno, hay que reconocer una cosa. Lo único que aquí es cierto, y que él lo ha hecho muy bien, es que él no se sabe la letra. Y yo tampoco. Ah, es lo único que está imitando. Es lo único que está cierto. Ah, sí. ¡Uh! 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 ¡Mira! 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 Esto no se va a quedar así, ah! No, no, no. Eso tenemos que hacer. Oyeron. Vamos a ver si en nuestra cara es un día que vayamos no lo vamos a hacer. Pasa en el teléfono que tengo que llamar a Romy. Mira, mira eso. ¡Mira! ¡Mira! Ahí va, ahí va. ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira los sonidos! ¡Todos esos sonidos! O si no fuera... ¡Noooo! Ahí sabe, miren. ¿No puedo creer? ¡Qué perros! Oye, pero esto no lo podemos conseguir, ¿ah? Algo hay que hacer. No, de todas maneras, hay algo... ¡Mira, mira, mira! ¡Mira eso! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! Chihuahua, esta linda no te pueden hacer, pero no... Bueno, ¿por qué no vamos a buscarlo? ¡Mira! ¡Mira! No se va a quedar así. Mírame la ñata. Mírame, mírame. Y tu pasito, pues. Ya te pude mi paquete a perros y va a ser igualito. Esos son gases, ¿ah? Esos son gases, ¿ah? ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Estás sobroncito! ¡Tú lo haces así! Pues yo cuando hago así... ¡Tú te ríes! ¡Nada! ¡Y tú! ¡Y tú! ¡Y tú! ¡Tota! ¡Mira! ¡Mira! ¡Está bonito, ah! ¡Ay, qué divertido! ¡Divertido! 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 ¡Se le cayó la peluca, por favor! ¡Y le dejó 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 la peluca, por favor! ¡No! ¡Ay, no! ¡Está preparando! ¡Está demasiado! ¡No, esto no nos vamos a conseguir nada! ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¡Ya! ¿No puedes al canal, no? Llamo al canal y dije que no podemos soportar que ellos hayan hecho esto. ¿En cuánto puede caer eso? ¡Ay, ellos dicen que lo van a dejar de nosotros! ¡Delante de nosotros! ¡Vaya! ¡Delante de nosotros! ¡A ver si se les va a salir toda la mañana! ¡A ver pues! ¡Claro! ¡Tenemos que ver! ¡Puede ya! ¡Yo me soporto! ¡Vaya! ¡Yo me voy a llamar a la ronda! Aunque el canal 2 es mi... ¡Casa! ¡Pero llama tú! ¡Yo les hago la ronda! ¡Una deshace la ronda! ¡Me lo pasan! ¡Es que no me hicimos ronda! ¡No se! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Nunca hicimos ronda! ¡Mira, y sigue con la ronda! ¡No! ¡Las narices le están! Oye, yendo gente Ya esta igualita a mi video Esta muy raro chida Mira, esta como fuera Esta mi compañero, Katie Yo soy de cuatro compas A ver, estoy bien raro chihuahua Y cuando tu has sido de cuatro compas? Ya hace un rato Mira mierda Ya no esta cantando pues Eso, eso Un ensayo No antes de... Claro, claro Si no vamos a quedar mal igual de ellos No se van a reír con nosotros Mira, mira Ah no, tampoco, tampoco Tampoco, tampoco Ya te digo Ya, cuando es, cuando es? No se, mañana ya van por teléfono Esto no se va a quedar así Que le den la cita y ahí se apuren Ya, rápido, si ya Mira, se han ganado con nosotros ¿Cuánto tiempo? Casi siete minutos Dale Ya, ahí queda Pero por favor quejate No va a cajarlos que vamos a letarlos A ver si lo van a hacer allá ante nosotros No traemos, no tiene p*** ¿Se ve? ¿Tú crees? No, no tiene p*** ¿Se han tenido para hacer así? No, no tiene Y en televisión al menos nosotros un videíto en Facebook ¿Quién te entiendes? ¡Den el horario estelar! Ya, hay que quede No se va a quedar así Sí, hay que cronear Prepárense 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 que ahí vamos ¿Cómo, cómo es que se llama? ¿JB? El WhatsApp El WhatsApp El WhatsApp De JB Allá vamos Lo quiero igualito Delante de nosotras A ver Si tienen el nivel Y llegan a donde nosotros ya hemos llegado Y aquí nada, que todo por el ranking Va a tener más que ranking Vamos allá Vamos allá Bueno, vamos allá ¿Tres? 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 Yo si lo siento es aprobada Un poco ¿La ponlo si te lo vamos por acá? No, yo me gusta más cuando la... 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 ¡Uh!